qué tal qué tal amigos miren así es como se encuentra el río de aquí en asunción a tu becuyo con el huracán yon que nos atacó este día así es como están los ríos amigos miren la verdad es que todo esto está súper peligroso grande es peligroso los ríos estos ya suelen ver esto ya casi dos días que está lloviendo aquí nos encontramos en la fuente del chivo que le llaman miren como está de creo que pueden apreciar el poder el poder de la naturaleza amigos es algo increíble es algo increíble 150 como dije ya casi dos días lloviendo y estas son las postales que nos regala la naturaleza muy peligroso la verdad todos estos se ven bonitos los paisajes pero muy peligrosos y aquí tenemos otra toma miren de cómo están los ríos hacia el río verde el grande que le llamamos aquí impresionante el río impresionante el río todo lo que va es que tomen sus precauciones como les dije ya va para dos días lloviendo y así es como están los panoramas peligrosísimos peligrosísimos bonitos pero peligrosos estamos al otro lado miren así es como la verdad que esta marea eh peligrosos muy peligroso muy peligroso los ríos como les dije ya llevamos este dos días que esta lloviendo y pues este es el resultado miren que sigue la lluvia sigue sigue la lluvia sigue con los ríos pues ya prácticamente resaltado muy peligroso muy peligroso muy peligroso tienen ahí nomás se hacen unos remolinos que no se hacen llegar a caer que definitivamente ya no se cae así es que saludos amigos desde la comunidad de Asunción a Tayaquillo esperemos que todos se encuentren bien saludos